Más de 2.500 millones de pesos serán invertidos para mejorar la infraestructura en 17 establecimientos educacionales de Santiago. Entre ellos, el Internado Nacional Barros Arana y el Instituto Nacional Dani Linares. Con más detalles de esta importante información, Dani. Es un monte importante de dinero para beneficiar a 17 establecimientos de la Comuna de Santiago a través de dos programas del Ministerio de Educación. Uno tiene por objetivo recuperar infraestructura de liceos bastante añosos que tiene la Comuna de Santiago. Liceos emblemáticos donde, sin duda, hay déficit de infraestructura que se arrastra hace bastante tiempo. Y que es necesario poder reactivar y mejorar de cara al inicio del año escolar 2023. Y otros fondos tienen que ver con los efectos de la pandemia en las comunidades escolares. Cómo ir recomponiendo los lazos entre los propios estudiantes. También los otros integrantes de la comunidad, ya sea apoderados, profesores o bien directivos. Que las comunidades educativas finalmente puedan retomar los lazos que fueron rotos producto de la pandemia. Son los dos elementos que configuran estos 2.500 millones de pesos que se van a repartir entre los 17 establecimientos educacionales de la Comuna de Santiago. La Comuna, por cierto, administra más establecimientos. Pero se ha priorizado en estos 17. De hecho, los que reciben una mayor cantidad de aportes son el Internado Nacional Barros Arana y el Instituto Nacional. De ahí en adelante, otros liceos emblemáticos, como el Liceo 1 Javiera Carrera, que también recibe un monto importante de dinero. De acuerdo a estos dos programas que anteriormente le detallábamos. Durante esta jornada, el Ministro de Educación, junto a la Alcaldesa de la Comuna de Santiago, firmaron finalmente este acuerdo para poder entregar el financiamiento de parte del Ministerio de Educación. Precisamente, el Internado Nacional Barros Arana, chequeando en terreno el Ministro las deficiencias en torno a la infraestructura. ¿Cuáles son los elementos más prioritarios a recuperar de cara al inicio del año escolar 2023? En un recorrido donde pudieron visitar todas las dependencias del colegio, dando cuenta así del déficit de infraestructura con el que funciona el internado hace bastantes años atrás y que se pretende al menos mejorar para iniciar de alguna manera un mejor año 2023, una vez que inicie el año escolar el próximo primero del mes de marzo. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades una vez que se concretó esta alianza entre el municipio y el Ministerio para la Transferencia de Recursos. Estamos hablando de 17 proyectos por 2.542 millones de pesos para nuestros establecimientos educacionales en el marco de la postulación a la línea de emergencia que abrió el Ministerio de Educación. Línea a la que postulamos con 40 proyectos y que estamos seguros y seguras que vamos a poder sacar adelante los 40 proyectos y que vamos a contar con el apoyo del Ministro de Educación porque sabemos que hay un compromiso con la educación pública. Lo que hoy día estamos presenciando es el compromiso de un municipio, de una dirección de educación, de un equipo de profesionales que cree en la educación pública. Tenemos una deuda importante con la educación pública que pasa por la infraestructura, el acompañamiento de los profesores, mejores herramientas. Este año 2023 trabajaremos fuertemente en esto. Vamos a recuperar más infraestructura de más establecimientos a lo largo del país. Vamos a acompañar más a los profesores y profesoras a través de una política curricular que lo que hace es que pone al centro el aprendizaje a los estudiantes. En el caso de Limba, abarca una comunidad de más de mil estudiantes distribuidos en 36 cursos desde séptimo básico hasta cuarto medio, que es la oferta educativa que se entrega a través del Internado Nacional Barros Arana. En el caso del Instituto Nacional es mucho más grande también la población, los estudiantes que se van a ver beneficiados por las mejoras en la infraestructura y también en este programa que busca recomponer los lazos. En particular en este último colegio donde se han visto también dificultades entre los estudiantes con diversas manifestaciones que se han dado en el interior, también que han afectado a profesores y directivos y también apoderados que se han visto involucrados en situaciones que son ajenas sin duda al funcionamiento de un establecimiento educacional. La lista completa son 17 los elementos beneficiados de la Comuna de Santiago, en particular los denominados liceos emblemáticos son los que se llevan la mayor cantidad de recursos. Les mencionaba el Instituto Nacional y también el Limba, pero por el caso del liceo Javiera Carrera se les va a entregar cerca de 300 millones de pesos para poder reparar y hacer una mantención a los baños, cambio de artefactos sanitarios, grifería en mal estado, pintura, cambio de luminarias, mantención del alcantarillado, entre otros elementos que son considerados a través de estos fondos de mejora de infraestructura. Es un plan que se eleva también a nivel nacional a través de un catastro de infraestructura que está llevando adelante el Ministerio de Educación que busca finalmente poder zanjar aquella discusión, cuáles son los elementos prioritarios en cada uno de los establecimientos y cómo poder atacar esas dificultades, esos problemas que presentan cada una de las comunidades educativas. Importante información, Dani Linares, muy buenas tardes.